Para salir debemos de seguir y con valor buscaremos lo mejor Con decisión haya solución, si quieres gritar también te puede ayudar Hoy harás lo que debes ser, hoy harás lo que hay que hacer Hoy harás, tú tienes el poder, lo harás y tú lo lograrás Ya lo verás, con buen paso llegarás Gran ayuda es estar juntos como ves Con decisión haya solución, si quieres gritar también te puede ayudar Hoy harás lo que debes ser, hoy harás lo que hay que hacer Hoy harás, tú tienes el poder, lo harás y tú lo lograrás Sin más peleas, que yo te ayudaré Pues si escuchamos entenderé Entenderé Hoy harás lo que debes ser, hoy harás lo que hay que hacer Hoy harás, tú tienes el poder, lo harás y tú lo lograrás Lo harás y tú lo lograrás